El pez gordo no mata, solo muerde Están poniendo cemento sobre nuestro verde Los niños de la pera espero que recuerden Que lo que no tiene precio no se toca ni se vende El pez gordo no mata, solo muerde Están poniendo cemento sobre nuestro verde Los niños de la pera espero que recuerden Que lo que no tiene precio no se toca ni se vende Chin, chin, por los momentos buenos Veinte en la mesa y en medio el abuelo Mi hermano jugando a ser un niño Me copiaba lo que hacía y ya no es tan pequeño Nos fuimos lejos de todo aquel ruido A empezar de cero, cambiando de rumbo Mi madre hizo todo lo que pudo Nos dio lo que no tuvo, a pesar de ser dos Volvía cada cuatro meses a ver a los míos Mi padre, mi abuela, mi prima, mis tíos Que mayor está ahí al primo, eh Lo mismo pensarían de aquel puto crío Hacía frío, pero no quería irme Y el sol no calentaba lo suficiente Aprendí a valorar el tiempo con mi gente Ya estaba esperando al año siguiente Yo no culpo a nadie por aquello Es más, sin eso no sería yo Me tocó madurar antes de tiempo Ser férreo oportuno Rollo Samuel Eto'o Un día nos cansamos de aquella mierda Volvimos con cuatro maletas viejas La play pirateada, tres niquis, dos playeras Y era feliz, aunque en parte me daba pena Llegué a verme y hoy conocí el hospital Todo a pique, yo solo era un chaval Un año después me volví a tocar Y empecé a escribir sin pensar en hacer rap Ahora escribo pa' mí y pa'l que lo entienda La vida a veces hace que comprendas Que no hay que cerrarse puertas Que se puede sacar algo de la mayor mierda Un pez gordo no mata, solo muerde Están poniendo cemento sobre nuestro verde Los niños de la pere espero que recuerden Que lo que no tiene precio no se toca ni se vende Pez gordo no mata, solo muerde Están poniendo cemento sobre nuestro verde Los niños de la pere espero que recuerden Que lo que no tiene precio no se toca ni se vende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!